Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, continuamos con nuestra Madre del Consuelo, con nuestra Patrona, la Santísima Virgen María, ella que es nuestro consuelo, ella que es la Virgen del Amor y la Virgen de la Humildad. Bendita seas, Mamita María. Te damos gracias, Padre Celestial, por darnos tan buena Madre, ella que es esa Madre amorosa de Tariva, donde está tu tablita, del Táchira, de Venezuela y del mundo entero. Hoy iniciaron los peregrinos esa caminata hasta tu altar santo, y nosotros hoy vamos ya en el octavo día de la novena. Bendita seas, Mamita María, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Mamita, ayúdanos a poder imitarte en la humildad, en esa gran virtud. Siempre, cobíjanos bajo tu manto maternal. Deseamos estar siempre bajo tu protección, que tú seas esa Madre amorosa para los que no la tenemos viva, y para todos los que se acogen a ti, Virgencita bendita. Gracias por permitirnos venerarte en este momento y con esta novena. Hay muchas formas para llegarte, Virgencita, y esta es una de las formas en la que queremos estar junto a ti, queremos estar bajo tu protección. Por eso, con mucho amor y con mucho gozo en el corazón, iniciamos este octavo día de la novena a Nuestra Señora de la Consolación. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me haces de conceder el perdón de mis culpas, y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, reclamando tu asistencia e implorando tu socorro, haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti acudo, oh Virgen Madre de Dios, y aunque, abrumada bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia, oh Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, la de toda nuestra querida audiencia, no nos desprecies Virgencita, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias, y Dios de todo consuelo, que así que como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo, te lo pedimos a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Octavo día de la novena, a Nuestra Señora de la Consolación, María, signo de esperanza, María Santísima, al ser llevada al cielo, no deja de desentenderse de la humanidad redimida por su Hijo en el Calvario. Sigue haciendo su papel de intercesora, y elevando oraciones a Dios por nosotros, sus hijos espirituales. El Concilio Vaticano II, en el documento Luz de las Gentes, en el capítulo octavo, presenta a María como signo de esperanza cierta y consuelo para el pueblo de Dios peregrino. La Madre de Jesús, de la misma manera que ya está glorificada en los cielos, en cuerpo y alma, es la imagen y principio de la Iglesia que ha de ser consumada en el futuro siglo, así en esta tierra, hasta que llegue el día del Señor. Brilla ante el pueblo de Dios peregrinante como signo de esperanza segura y de consuelo. Ofrezcan todos los fieles súplicas insistentes a la Madre de Dios y Madre de los hombres para que ella, que estuvo presente a las primeras oraciones de la Iglesia, ensalzada ahora en el cielo sobre todos los bienaventurados y los ángeles en comunión de todos los santos intercedan también ante su Hijo para que las familias de todos los pueblos, tanto los que se honran con el nombre de cristiano como los que aún ignoran al Salvador, sean felizmente congregadas con paz y concordia en un solo pueblo de Dios para gloria de la Santísima e Individua Trinidad. La Iglesia peregrina en la tierra tiene una abogada en el cielo y como dice el libro del Apocalipsis, María, la Madre de Dios, está intercediendo continuamente por nosotros. María, cual Madre solicita acompaña a todos los fieles de su Hijo en esta vida terrenal. Las diferentes advocaciones que el pueblo cristiano del mundo entero le ofrece y las apariciones en algunos lugares del mundo donde se ha dignado a aparecer dan testimonio de gran preocupación por nosotros. Su presencia es tonificante, espléndido para que se anime nuestra fe y recibamos el mensaje del Evangelio. También muchas personas han conseguido la sanación de sus dolencias y enfermedades al participar en esas hermosas peregrinaciones que se hacen en el mundo entero a sus santuarios o festividades. Ante una imagen de la Virgen de la Consolación o ante el cuadro que se venera en su Basílica de Tariva pidámosle que este simple cercana y su protección sea nuestro socorro más oportuno y ante su Hijo Jesucristo nuestra mejor carta de presentación. Por eso con mucho amor vamos a pedir hacer estas peticiones amorosas a nuestra María Santísima de la Consolación. Nuestra Señora de la Consolación ayúdanos a recobrar conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación haz de ahora en adelante más viva nuestra fe más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a Dios sobre todas las cosas amemos también a todos nuestros hermanos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén nuestra Señora de la Consolación tú que eres la Madre de Jesús haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores para que con tu ayuda todos nosotros nos convirtamos vivamos la vida verdaderamente y nos salvemos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén nuestra Señora de la Consolación cobíjanos cobíjanos con tu manto maternal para que protegidos por ti seamos fuertes ante las adversidades y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad nuestra Señora de la Consolación nos colocamos bajo tu santa protección colocando y pidiendo por todos los enfermos colocando a todas las personas que en estos momentos se sienten angustiadas deprimidas tú que eres la madre de la Consolación consuela tantos corazones que en estos momentos no tienen esperanza no desean que tu Hijo Jesús esté en su corazón dales tú el consuelo necesario cuídanos y protégenos Virgencita a todos los peregrinos que vamos hacia ti hacia tu pueblo santo hacia tu altar vamos con mucho gozo y con mucho amor hoy en el octavo día y ya mañana finalizando para estar en esa solemnidad para darte a ti toda la veneración por ser la madre de Dios y nuestra madre amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma, vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén agradecidos con todos ustedes por acompañarnos que mamita María nos dé el beso y el abrazo como sus hijos amén amén